Hola, hoy soy el recopileno número 51. En especial, le agradezco a Michael, a Nick y a Mari por llenar mi vida de alegría y felicidad. A los tres por acompañarme a lo largo de este increíble viaje y enseñarme tantas cosas. A Michael por la tenacidad, la fe y la esperanza. A Nick por cada sonrisa, por la alegría, por los sueños. Y a Mari por la tolerancia y el amor, por haberme enseñado a ser feliz, por mostrarme que era posible. Por permitirme conocerla, por admirarla, por todo el olvido, por quince años maravillosos. Pero sobre todo a los tres por acompañarme, de verdad. Espero para Michael y para Nick que puedan tener la oportunidad de encontrar a Michael como es Mari, mi vida. Y a ella agradecerle que haya llenado nuestras vidas, la de Michael, la mía, la de Nick, con tanto amor, fe y esperanza. Los quiero y espero que haya muchísimos más, llenos de sorpresa, de alegría, de buenos momentos y en muchos momentos para celebrar. Un beso grande, con todo mi amor para los tres. Los adoro. Los adoro. Los adoro. Los adoro. Los adoro. Los adoro.